Aquí la gente a las 10 de la mañana se anima a tomar tequila. ¡Salud! ¡Al centro! Mi nombre es Tony y esta es mi primera cerveza. Ya nos están sirviendo la Michelin. ¡Ando felicísimo! ¡Chocé el dron! ¡No! Se fue al agua. Tienen ganas de llorar y todo. Me llamo Antonio. Esta es mi novena Michelada. ¡Viva México! Y bueno, ya estamos todos montándonos. Miren, aquí andamos todos nuestros amigos. Los que vienen por primera vez, los que ya han venido y nosotros que ya hemos venido. Entonces, nada, nos van a llevar a nuestra trajinería. Yo no sé cómo sea aquí para sacar las trajineras porque hay demasiadísimas. O sea, no sé si hay tráfico de trajineras. Vamos pasando de una en otra. Pásale, joven. Pero miren, todas muy, muy coloridas y cada una de las trajineras tienen como su nombre. Se llama Mediometro, Valentina. Nos dijo que la de nosotros se iba a llamar Tenochtitlan. Pero aquí seguimos caminando. Tasianderos. Hay tráfico de trajineras porque yo creo que llegamos temprano y somos de los primeros. Y la de nosotros se llama Tenochtitlan. Tenochtitlan. El nombre oficial de la Ciudad de México en nuestro idioma originario nahuatl. Y tiene dos ajolotes o axolotus y el glifo que representa a la alcaldía de Xochimilco. Y en castellano tenemos el copete de San Cristóbal que es el patrón de los viajeros. Cuando estamos en el agua, el dios Átodo, que representa el dios de la deidad del agua. Ok. ¿Listo? ¿Siempre listos? Sí. Bienvenidos. Yo sé que ustedes tenían muchísimas ganas que nosotros vivíamos esta experiencia y nosotros también. Ahorita vinimos a vivir la experiencia normal que es la que se vive aquí en Xochimilco. Que es la que ustedes decían. Fiesta. De michelada, fiesta y eso. Y justamente fue un día bueno porque nos vinimos solos. Vinimos con todos nuestros amigos. Son amigos que vinieron a visitarnos. No son de aquí de México tampoco. Son extranjeros la mayoría. Sí hay mexicanos, pero son extranjeros la mayoría. Entonces vamos a vivir una experiencia que nunca habíamos vivido. Esperemos que la... Estamos muy emocionados. Y entonces acompáñanos y a ver qué tal la pasamos. Allá adentro van a encontrar... Quieren un hábito de comercio. Con el cinto. ¿Y qué? Micheladas. Micheladas, Micheladas. Sí. Nomás pídenle una o dos. ¿Ya pidieron? Sí. Bueno, allá adentro. Allá venden las mejores. Ok. Yo conozco... Tengo 35 años trabajando aquí. ¿Y nos hacen descuento o no? Ah, ok. Si es por mayoría, sí. Ok, ok, ok. ¿Ustedes de qué origen son? Nosotros a Venezuela. Venezolanos, bienvenidos. Gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Sí, mamá. Venezuela y Argentina. Perfecto. Bueno, pues es que aquí recibimos gente de toda la ciudad, de todo el país, de todo el mundo. Entonces, para ver de dónde, de qué latitudes nos visitan. Pues aquí nosotros siempre les decimos bienvenidos. Gracias. La gente que viene y se queda y aquí en esta ciudad, en la gran Tenochtitlán, que tuvo su esplendor, hace más de 500 años, pues es como hay espacio para todos y para la multiculturalidad. Un buen de la jamás se mezcla ni con limón ni con sal. Es como algo que tiene que tomarse limpio, puro. Estaban pensando en mezclarlo con otro alcohol, ¿verdad? Ni con vodka, ¿eh? ¿Y yo qué voy a hacer con la chela que me traje? Sí, no, no, no. Sí, puede ser el que le llamamos el resbalón, o sea, tomar y después el enjuague. O sea, limón y sal nunca con tequila. No, ese es un error. Eso, aparte, es muy gringo. Ese es un americano. ¿Qué me tienen a mí? Ahí escuché que venían de South Beach, Mayra. Pero ella en realidad se juega. Aquí la gente a las 10 de la mañana se animó a tomar tequila. Ese tequila lo bebía mi abuela todas las mañanas entre 4, 35, 5 de la mañana. Y duró 100 años, entonces está bueno. De 96. Todas las mañanas un tequila doble, decía buenos días Xochimilco. Y empezaba a limpiar, a hacer sus cosas. De 8, 9, 10. Este es mi estilo, pero el estilo de mi abuela era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya regamos el primer tequila aquí, pero dicen que para la abuela. Para la abuela, sí. Ella se manifestó y dijo, ¿y yo qué? Y este año usando mi nombre en vano. Arriba, al ojo, al centro, a ver. Pero sin llorar, sin llorar. Bueno, aquí llevamos una jugueta con cerveza, una botella de tequila. Yo no sé cómo vamos a terminar hoy, la verdad. Esperemos que bien, pero promete el día de hoy, promete, promete bastante. Yo sé que me hago cargo de la cámara y de manejar. Ok. Soy linda y este es mi primer drink. Mi nombre es Tony y este es mi primer bebé. Se venden cosas. ¿Qué están vendiendo ustedes? Vendemos carne asada, es comida típica, Juan. Ok, gracias. Hace rato vimos una señora de esquites y esta vendía carne asada. Vamos a ver qué más conseguimos. Pero está muy genial que los canales, pues vendan de todo. Miren cómo se ven las trajineras. Muy, muy genial. Me encanta lo colorías que son. O sea, estos colores es México. Esto es México. Súper bello, miren. Vamos a la Michelada. Esto es 50. ¿De litro? ¿De litro? ¿Qué llevan? Clamato, Maggi, inglesa, valentina, sal, limón y la cerveza. Sí, yo sí me la chingo así con todo. Una, les explico. Cerveza, corona, victoria, 2X, indio, tecla, tecla y negra modelo. Con todo aquí. Con todo. Con todo. ¿Cómo es? Una con la Clamato y el resto con todo. Demasiado, miren. Se pararon aquí en el barquito y ya nos están sirviendo a la Michelada. Valentina y todo. México, me dejó de ir con lo máximo. Eso lo llamamos un 40. ¿A qué? Un 40. Un 40. Ajá. Aquí es... ¿Cómo es que le llaman a esos grandes? Caguamón. Ah, Caguamón. Caguamón. Bueno, aquí vinimos a fiestear desde temprano, entonces... Yo me pedí un litrón de estos. Ay, mi amor. Te la pedí con todas las salsas. Yo creo que me va a tocar manejar. Lo más seguro es que ni sí. Vamos a probar la Michelada. Dicen que, obviamente, en Xochimilco están de las mejores Micheladas de todo el país. ¿Y te la pediste con todas las salsas? Todo. Valentina, Salsa Maggi, Clamato, todo lo que tenían. Hágale, pues. Esto sabe como a una comida completa. Yo sí me la voy a chingar todita. Bueno, yo no veo. O sea, yo casi no veo. La verdad, no. Ando felicísimo. Ay, niño. Tan bello. Concurso de belleza. Y bueno, ya están todos. Vamos a ver. Vamos a grabar primeras impresiones. Esta es la primera vez que vas a probarla así con todo, ¿verdad? Con carro. Quizás sí. Sí. No sabe lo que está así. No sabe qué ha pasado. No sabe, no sabe. Primeras impresiones probando Michelada. ¿Tienes carteras? ¡Bien! Esta buena. Está bien padre. ¿Te pusiste de todo? Sí, de todo. A ver, Tony. Salsa Maggi, Salsa Inglesa, Salsa Valentina y Clamato. Valentina. Sabe a sopa. Eso sabe a una comida completa, Tony. Muy bueno. Yo me estaba bebiendo la Victoria, pero me llegó la Michelada y pues, ¿qué más? Vamos a terminar de llenarla con lo que sobra aquí. Yo sí, por ejemplo, ya no me puedo tomar una cerveza así en el orillito y con gomita y con limón si me gusta. Ya Tony tampoco, miren. Ya le comió todo el dulce, miren. Sí, chico. ¿En serio? Demasiado rico. ¡Buenísimo! Ahorita vamos pasando por una casa que da como un poquito de miedo. Miren eso. Dice no pasar y hay muchísimas, muchísimas muñecas. No, miren eso. Yo creo que pasar aquí en la noche me daría muchísimo miedo. Miren eso. No solo comida, miren, también van mariachis en la trajinería y uno puede contratarlos para que le canten. No, no, no. Esto me tiene impactado. Se nos acercaron los mariachis y nos van a cantar una cancioncita. No, no, no. Se nos acercaron los mariachis y nos van a cantar una cancioncita. No, 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 no. Un imán para la nevera, que es un peluche de Xochimilco. Todo lo que quieras aquí lo van a conseguir. Aquí la peor preocupación va a ser la gana de orinar. Ya andamos casi. creo que lo más difícil aguantar la mierda aquí después toda esta cerveza y toda esta pichela que no estamos y el agüita el ruido de la ue el agua así como la cena uno cuando niños se armó el tráfico de trajineras aquí 345 pegadas chocando aquí todo aquí esto como si estuviera en el periférico demasiado loco la cantidad de gente tanta gente a este lugar genial esta experiencia porque era una experiencia muy muchísimas muchísimas trajineras por todos lados ya empezó la miadera empezó la miadera aquí nos bajaron de la trajiner a 10 pesitos el baño 10 pesito el baño ya vamos llegando aquí vende cositas por si acaso le da un hombre está también puede comer después del baño pero vamos justo directo al baño 10 pesos la mierda vamos a terminar aquí arruinados yo no sé pero después que uno rompe el sello de la primera mierda cuando estaba viviendo sigue parejo sentimos no 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 ¡Cerrar tanta muerte! ¡Estos cantando! ¡Vivimos! ¡Tremendo tema! ¡Salud! Son las copas. ¡Porque este amor hay que verán! ¡Eh! 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 Aquí uno hace amigos hasta de otras trajeras. Sí, es el lugar. ¡Vámonos con ellos! ¡Eh! 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 Cinco minutos después. Choqué el dron. Choqué el dron. No puede ser. ¿En serio? Sí, en serio. A ver. A ver. A ver si lo puedo recuperar. No, ya no hay señal. No puede ser. ¡No! Sí, justo en este momento cuando estaba volando muy bajito. A ver, vamos para sombra porque no se ve. De hecho, Miguel estaba al lado diciendo que no va a hacer que se vaya a volar. Estábamos volando muy, muy bajito. Y había un cablecito, miren. Justo ahí ya va a chocar. No puede ser. No es el cable. ¡No! Y se fue al agua. No, no, no emite señales. Se nos acaba de caer el dron. No, porque aquí... ¿Lo perdimos? Decía que estamos aquí, ¿no? Ya lo pasamos, en teoría. En teoría ya lo pasamos. Seguro fue con ese cable. ¿Y no te marcaba que estaba cerca de algo? Sí, aquí está. Mira. ¿Se cayó al agua? Sí. ¿Quién lo vio? Sí. Amigos, efectivamente, nuestro dron emitía una señal. Sí, vinimos a buscarlo, pero ya alguien nos confirmó que vieron cuando cayó. Sí, el mismo señor que se ve en el video, nos confirmó que se había caído al agua. Y que se hundió. O sea, se hundió. Sí, es que cayó y una vez perdió señal. Entonces, sabemos dónde cayó, pero el dron según emite una señal para poder uno recuperarla y pues nada, se perdió. Es un momento de tristeza, todavía no lo hemos procesado, se nos acaba de dejar un poco el ánimo, pero bueno, vamos a tratar de pasar la página para seguir disfrutando con nuestros amigos. Al final es material, seguramente nos va a costar otro poquito más poder volverlo a recuperar, pero bueno. ¿Qué más? Ya se perdió, ya se perdió. No puedo hacer nada. Salud por eso. No es la mejor actitud, pero salud por eso. Opiniones sobre la tragedia ocurrida en este preciso momento. Opiniones que los chicos tienen una comunidad increíble que hará que ese dron vuelva. No, 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 no. No, no, no. Opiniones. Sí, sí. Ni modo. No, bueno. Mira, hacer shots. Un shots, mira ahí. El economy shot. ¡Choc! El español. El señor. Shots. Ya me pasaron un chocito de tequila porque sí, las penas ahogan bebiendo. ¡Ay, qué dron está aquí, niños! No nos queda otro caminón. No me olvidás. bueno tengo guayabos todavía pero aquí me están haciendo pasar un poquito de guayabos que cuando tengamos 55 años que vamos a hacer como hacer la salud y yo no sé pero aquí en xochimilco hemos visto de todo aquí el hombre le está enseñando a remar como un hombre fuerte cuidado con lo de adelante chocamos como una hembra como un hombre ya tenemos aquí al experto el restaurante si quieren comer la casa de luis miguel la casa de luis miguel por este lado baños no confía no confían en mi ebriedad le cantamos una canción de despedida al dron yo no soy el dueño de tu vida y lo más grave es el amor que no entiende el corazón que aunque sea difícil olvidarte debo intentarlo porque sé que nunca te podré tener bueno mi gente la experiencia duró aproximadamente unas tres horas ya vamos saliendo de la experiencia ya terminamos todo con el buen julio que fue nuestro como se dice este remero trajero trajero las dos cosas jajaja y ramero también muy bien todo todo excelente fuerte estoy medio caminando helado cuídense no tomen jajaja 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 ya me bajé ya estoy en tierra firme y bueno mi gente eso fue todo por el día de hoy como vieron la pasamos increíble más o menos a pasar de las situaciones que tuvimos gracias por ver este video de aquí por favor no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos vemos en el siguiente bye adiós